Hola amigas, ¿cómo están? Por favor ignoremos mi pelo mojado, yo sé que está mojado Pero si no me sentaba a filmar este video ahorita Ya voy a empezar a filmar Halloween, así que no lo hubiera hecho nunca Y creo que este video nunca, pero eso es la luz del día Pero aquí estamos También estoy enferma, si pueden escuchar en mi voz que estoy enferma Y sustento mi tesis en dos días Y soy enferma El punto es que hoy día decidí hacer un Q&A Me tengo que arreglar porque tengo que salir Así que les voy a enseñar más o menos lo que hago cada vez que me tengo que arreglar Esa es como mi rutina de todos los días Pero un poquito más arreglada Cuando tengo que, no sé, verme bonita Pero no me quiero poner sombra, ¿me explico? Ese es mi trip ahorita Este es cambiar el futuro reportándose una hora después de que filme el intro Y probablemente mi pelo ya esté más seco de lo que estaban antes Pero solo quiero decir que quería recalcar Que no he hecho un Q&A hace un año más o menos Así que creo que era hora de hacer un Q&A actualizado Eso es todo lo que quería decir No sé por qué me olvidé decir eso en el intro Regresemos a, no sé, la programación Pero hace ya un par de semanas les dije que me pregunten cosas Todavía no las he contestado, aquí las tengo Así que vamos a contestar Tengo una hora para maquillarme y salir de mi casa y filmar este video Así que ustedes me tienen fe porque yo no Pero trataremos No voy a decir qué voy a usar en mi piel Simplemente voy a contestar las preguntas Igual todo lo que use va a estar aquí abajo linkeado La primera pregunta es ¿Qué signo eres? Y para los que no saben, yo soy Leo Mi luna está en Virgo, si alguien le interesa Y mi ascendente es Leo también Y nada, yo siento que de verdad soy la definición textual de Leo Si a alguien le interesa, mi carta está ahí, está Y ahora no es que soy la persona que más cree en estas cosas Pero últimamente me he estado metiendo un poquito más Y he estado investigando un poquito más Y me parece súper interesante Pero no es que digo como que Uy, ¿por qué he hecho este video yo me porto así? No Alguien me preguntó ¿Vas a seguir tratando con tu piercing? Esto pasó, ya no tengo el piercing en la nariz Llevo como más o menos unas dos semanas Y mi piercing en la nariz Se me puso súper feo Y la verdad es que me hizo en Enero Estábamos Agosto Y bueno, ya estamos en September, pero era Agosto Creo que cuando me lo saqué, no sé Pero no se terminaba de curar Y ya tenía suficiente Y de ahí se hizo horrible Me salió como una bola en la nariz Y de ahí se hizo horrible Me salió como una bola en la nariz Y de ahí simplemente dije como que ¿Sabes qué? ¿Para qué? ¿Para qué seguir sufriendo? Yo haciéndome la que si esta fuera mi mentalidad en toda la vida Y soy emocionalmente inteligente, pues ¿Para qué seguir teniendo una bola en la nariz? ¿Para qué seguir teniendo horrible? O sea No pues Alguien me pregunta ¿Constantino estás soltero? Amigo, creo que se lo tienes que preguntar a Constantino y no a mí Pero sí estás soltero ¿Cuál de sus tatuajes es el que más te gusta y por qué? No tengo idea Como que visualmente probablemente es o la rosa que sea mi tobillo O las margaritas que tengo en el brazo Pero Como que si hablamos de significados o cosas así Si tengo un par de tatuajes que como que significan bastante para mí Entonces depende de por dónde viene la pregunta ¿Cuánto ganas por YouTube? Yo creo que esta es una pregunta que todo el mundo se muere por saber Créeme que gano menos de lo que cree que gano La verdad es que todo depende y todo el mundo gana diferente Hay gente que gana más porque tiene más views Hay gente que gana más porque tiene más suscriptores Hay gente que gana más porque más gente hace click en los ads No creo que hay como que un estándar de cuánto se gana en YouTube Ahora, ¿cuánto gano yo en YouTube? Pero honestamente en este punto Si tengo un buen mes Que es un mes en el que hago contenido Y subo varios videos Probablemente estoy ganando entre 120, 100 dólares al mes Que es casi nunca porque soy un desastre Y yo nunca subo nada Y los meses en los que no subo nada No hago absolutamente nada Como el mes pasado O sea, entre el video de Creo que se llama No encontré el amor de mí de maquillaje por gusto Y el video con Katherine Pasaron como dos meses Tal vez un poquito menos Pasaron como 50 días En los que no hice absolutamente nada No toqué YouTube Y mis ingresos de ese mes Fueron como 6 dólares Entonces, de verdad depende Ok, siguiente pregunta ¿Cuántos novios has tenido? Mi hermana siempre me molesta Porque dice que yo en secundaria Como que tuve un millón de novios Que yo nunca estaba sola Que probablemente es verdad Pero yo creo que antes de los 18 años Nadie cuenta Esa es mi teoría Pero he tenido algunos, la verdad Pero yo no cuento ninguno Pero tuve una relación larga, seria Y... Nada, que acabo de leer Crees en los ovnis Y como que algo le pegó a mi ventana Así me asustó un poquito Crees en los ovnis Creo que sí O sea, de verdad sí, sí creo Lo es un poco difícil creer Porque es algo de lo que nunca hemos visto Y es difícil creer en las cosas que no ves Creo que sí Yo sí creo que no somos las únicas personas En este universo ¿Te gustaría estudiar en una escuela profesional de arte? Ya lo hice amiga Ya me voté Así que no Honestamente yo me fui a estudiar arte Antes de estudiar derecho Y la verdad es que el arte Por más de que me gusta bastante Es mi hobby Yo no puedo hacer arte Si no estoy inspirada Y yo no quería pintar para comer Así que simplemente Yo no creo que pudiera estudiarlo Como una carrera Más bien Es algo que me gustó hacer ¿Cuándo haces un room tour? Honestamente no creo que voy a hacer un room tour Mi cuarto es como... Mi cuarto O sea, hay una cama Y un escritorio No es muy interesante la verdad Pero... Y siento que es medio raro Como que Hola, miren mi cuarto Aquí está Aquí tengo mis zapatos Y aquí tengo mis cosas Es kind of weird Creo que estoy dispuesto a hacer un vanity tour Estoy dispuesto a hacer un vanity tour Ya tengo quien no filme Así que probablemente Después de lo week subo el vanity tour ¿Tienes alguna inseguridad? Si es así, ¿cuál es? Yo creo que todo el mundo Como que está esperando que yo diga Ah, este es mi brazo Pero I really don't care Tal vez mi cuerpo En algunos puntos de mi vida Como que A veces estoy como que Más gorda A veces estoy más flaca Depende de No sé Qué está pasando en mi vida Supongo Qué estoy haciendo Y a veces mi cuerpo Sí es una inseguridad Pero a veces no O sea, depende Ok Algún chico Voy a dejar las preguntas Sobre mi pelado Para el final ¿Cuál es tu lugar De paz O de felicidad favorito? Esta es una pregunta Muy chistosa Porque es algo Que lo he estado pensando Bastante últimamente ¿Dónde está mi resor de pestañas? No sé si ustedes saben Pero yo pinto Pintaba Pinto No sé Y mi hermana también Y en mi casa Cuando mi papá hizo esta casa Él pintaba también Entonces en esta casa Yo me estudio arte Mi papá ya no pinta Y mi hermana y yo Nos adueñamos el lugar Y pintamos las paredes Con nuestros amigos Y es un espacio súper chévere Que fue como que Mi espacio de tranquilidad Y de felicidad Por mí y un tiempo Y eventualmente Como que yo empecé a relacionar Pintar con estar triste Cada vez que estaba triste Y quería como que Cada vez que estaba triste Y no quería dormir Y quería como que Pasar el tiempo O como que salir de mi cabeza No sé Subía El estudio queda arriba Pero subía a pintar Y eventualmente Empecé a relacionar Pintar con estar triste Y empecé a relacionar Ese estudio con estar triste Y es un poco raro Porque una vez que estoy ahí Es un lugar que me da demasiada paz Todos mis amigos Han estado arriba Pintado arriba Aunque no sepan pintar Todas las paredes Están escritas por gente que quiero Es un lugar muy bacán Y creo que probablemente Ese es Simplemente últimamente Como que me pone un poquito triste Porque usé ese espacio Cuando estaba triste Por mucho tiempo Entonces ahorita Como que estoy tratando de No sé No sé si me entiendan No sé si me estoy explicando Que ha sido lo más difícil Para ti de irte a Venezuela Yo no soy venezolana Yo soy de Ecuador De Guayaquil Nací en Guayaquil He crecido en Guayaquil Así que No sé ¿Cómo te fue con tu tesis? Todavía no sé Hoy día es martes Se me cayó esto Hoy es martes El jueves sustento Creo que me fue Relativamente bien La verdad Camila del futuro Que avisándoles que saqué 100 Y si no saben Es porque no me siguen En Instagram Que pito síganme ¿En qué te especializas En tu carrera de Derecho Y por qué escogiste Esa especialización? En Ecuador No te especializas Por lo menos en mi universidad No sé cómo se rezo Pero no te especializas en algo Sino que simplemente Haces toda la carrera Ves todas las materias por igual Y eventualmente Cuando empiezas a trabajar Empiezas a trabajar en cierta área Y O haces una maestría Supongo en lo que te gusta Y ahí vas creciendo Y te especializas Pero no te gradúes Abogada especializada en algo ¿Por qué nunca te vemos con jeans? Porque odio usar jeans Son demasiado incómodos Y no me gustan Así que Te veo más feliz últimamente ¿Cómo has estado? ¿Estado bien? ¿Para qué? He estado súper bien Creo que ya no tengo como que El peso de la universidad Y las clases encima Y eso me tiene más tranquila He tenido vacaciones Por primera vez en años En serio Años En mi universidad No te dan vacaciones Porque La siguiente pregunta es ¿Harás los maquillajes de Halloween Este año? Y la respuesta es Sí O sea de verdad Espero que sí Ya filmé el primer video de Halloween Que va a subir Que se lo va a subir El primero de octubre Y de ahí voy a hacer Halloween Que son los siete maquillajes En siete días De la misma manera Que el año pasado Ahora voy a hacer algo Que he estado haciendo últimamente Cada vez que me maquille Es que me voy a poner brillos en la cara Creo que se lo voy a poner uno Porque no tengo ganas De ponerme demasiados Pero tengo estos brillitos aquí Que son brillitos Que básicamente son de uñas Para poner en las uñas Y son súper baratos Así que voy a agarrar Unas florcitas Y me voy a poner unas florcitas Hoy en los ojos Voy a poner los brillitos Como que justo En la mitad del ojo Eso le va a dar un poquito Más de brillo a los ojos Y también va a hacer que Se vea como si trate Un poquito más De lo que ahora te estoy tratando No sé si ustedes pueden ver La diferencia Pero yo sí ¿Tienes pensado hacerte Algún tatuaje más? Sí, la verdad es que Por ahora solo tengo uno en mente Que me quiero hacer Y espero poder hacérmelo pronto Pero de ahí no tengo Nada más en mente Pero sé que probablemente Me voy a hacer más tatuajes Tengo los oídos tapados De la enferma que estoy Voy a poner highlight Base favorita de alta Y media cobertura Y de alta gama Y media gama A ver, a ver Mi base favorita De alta gama Y de alta cobertura Es la de Youwear Y mi base favorita Drugstore Que es de ligera cobertura Es la de NYX La está Está aquí En un video dijiste Que no ejercerías derecho Si empieza decisión O qué planes tienes Después de graduar Esta es una de las preguntas Que más me han hecho Y la respuesta es No sé La respuesta es que no tengo idea La verdad He estado diciendo Me voy a graduar Y voy a solucionar el problema Después Básicamente Pero creo que sí voy a trabajar Un tiempo en derecho Más que nada porque Ya me calé cinco años llorando Así que ¿Sabes qué? Si yo me calé cinco años llorando Might as well give it a chance ¿Verdad? Entonces ¿Cómo conociste a Andrea de Constantino? A Andrea la conocí En el cumpleaños De la hermana De su ex Que era Amiga De mi ex Lo chistoso con Andrea Es que somos amigas de poco Unos tres años más o menos Y nos hicimos amigas instantáneamente Fue algo súper súper chistoso A Constantino lo conocí Antes de conocer a Andrea A Constantino lo conocí Cuando tenía como 17 años yo Y nos hicimos amigos Pero de ahí como que Perdimos la amistad Y de ahí con el tiempo Volvimos a recuperar la amistad Y ahora como que somos amigos los tres ¿Cuál es el significado De todos sus tatuajes? Eh Ok Eh no Honestamente La mitad de mis tatuajes Siene significado Y es un significado Súper feeling Y súper dark Y súper especial para mí Y la otra mitad de mis tatuajes Simplemente me gusta como se ven Y me los quise hacer Algunos no tienen significado Otros tienen significados De los que no estoy muy cómoda hablando Eh Por eso es que no he hecho ese video Por eso es que no he hecho el video de los tatuajes Porque lo filmé una vez Y editando me di cuenta de que No No estoy cómoda hablando de ciertas cosas No quiero hablar de ciertas cosas Es todo un trip A ver amigos Son las Tengo 10 minutos para terminar ese video Y para irme Así que Voy a contestar preguntas No creo que me ponga nada en los labios La verdad Voy a poner a hacer un speed round Para poder contestar todo ¿Cuáles son tus libros favoritos? Mi libro favorito es Cien años de soledad Punto Tengo un tatuaje de cien años de soledad García Márquez para mí Significa millón Y ese es mi libro favorito ¿Te gustan los animales? Eh Sí O sea Sí No es que soy una persona Muy amante de los animales Como que No es que No es que veo No sé Un perrito Y digo ¡Un perrito! Honestamente no A ver Sí me gustan los animales Simplemente no me gustan los perros No soy una persona de perros ¿Para qué? ¿Para qué mentir? ¿De qué se trata tu tesis? Mi tesis se trata de perfiles criminológicos Y es un enfoque a mujeres asesinas Y básicamente Creo una nueva tipología Amiga Pasa la dieta Estás con un cuerpazo No en serio Pasa la dieta Te voy a dar una noticia No estoy haciendo absolutamente nada Para bajar de peso No sé por qué estoy bajando de peso Al nivel que estoy bajando de peso Así que yo creo que me voy a ir a hacer Un examen de sangre pronto Para ver si tengo No sé Algo en la tiroides Yo qué sé De verdad no sé No sé No te puedo contestar Lo siento ¿Cómo descubriste que te gustaba maquillar? Yo creo que sí he contestado esto antes Y es chistoso Porque mi papá estaba casado Con una señora Que básicamente No le gustaba maquillarse Creía que las mujeres Eran mejores Y no se maquillaban Entonces yo no No estaba como que Que las mujeres Que se maquillan Son venidosas Y superficiales Y no tienen nada en la cabeza Y bla 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 Ya Él ya decía eso Entonces como que Yo no me maquillaba Porque no estaba permitido Maquillarme casi casi Me podía poner rimel y gloss Eso era todo lo que podía hacer Eventualmente mi papá se divorció Y a él no le interesa Si me ponía lápiz de labio negro O si me ponía escarcha En toda la cara Entonces creo que Básicamente Yo entré a un mundo De posibilidades nuevo Que no conocía Y como me gustaba el arte Dije como que Uh Tal vez me guste esto Y de verdad Así me enamoré del maquillaje ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es Probablemente la ensabollado ¿Vas a hacer una fiesta Cuando te gradúes? Invitación para las camilocas Por favor No, no, no te digas así Eh No, no voy a hacer una fiesta Cuando me gradúe Porque ya he hecho dos fiestas Este año Y necesito dejar de hacer fiesta Necesito dejar de gastar plata En eso Mi libro favorito Ya contesté eso Mi frase favorita Yo no creo que soy una persona De frases La verdad Yo no es que digo Uh, mi quote Este es mi quote Canción que te va a bailar Probablemente cualquier cosa De reggaetón La verdad Honestamente Para que mentire El reggaetón me hace bailar ¿Quién te enseñó a pintar? Yo aprendí a pintar De súper chiquita Mi papá pintaba Cuando yo era muy chiquita Y yo sí creo que Mis hermanos y yo Tenemos eso en la sangre Porque mi hermana también pinta Y mi hermano anima muy bacán Y creo que como que Salimos artísticos Los tres Pero mi papá Nos metió clases de pintura Como para aprender Y explotar eso Cuando yo tenía como unos seis años Estuve en clases de pintura un tiempo De ahí me sacaron Y de ahí cuando tuve como Quince años Decí que quería volver a pintar Y me volví a meter a las clases Con la misma profesora Y ella me enseñó como A pintar ya un poquito más serio Y estuve en esas clases Como dos o tres años Y de ahí Ella me enseñó a pintar óleo Eventualmente me salí a las clases Y empecé a Descubrir por mi cuenta A explorar un poquito Descubrir la acuarela Aprender a pintar sola Y así Básicamente Esa es la historia Ok Y la última pregunta Que voy a contestar Es la pregunta Que más me preguntaron Y la pregunta Que más me llegó ¿Tienes novio? ¿Estás saliendo con alguien? ¿Estás con alguien? ¿Vas a presentarlo en el canal? ¿Nos estás escondiendo alguien? Ok La respuesta a todas esas preguntas Es que Sí Ok Sobre la pregunta Si lo voy a presentar en el canal La respuesta es Probablemente no Él es una persona que le gusta estar más Atrás de la cámara Que adelante de la cámara Y no quisiera ponerlo en esa posición La verdad Pero les voy a dar una pista Y probablemente Lo han visto en este canal antes Bueno y con eso Concluye el Q&A Espero que haya contestado Sus preguntas Y espero que A la gente nueva por aquí No sé Me puedan conocer un poquito más Porque aparentemente Hay mucha gente nueva aquí Gracias a la fama De Catherine Brett Gracias gatito Pero bueno Eso fue todo por el video Espero que les haya gustado No te olvides de suscribirte aquí abajo Ponle Thumbs up Y No te olvides de apreciar la camarita Porque ya empezarás la week Y necesito que veas Mis videos a la week Por favor Míralos Gracias Chao Los quiero mucho Adiós Gracias